el gran truco de magia no dejes que te vean la cara de gafo ya que este truco es muy sencillo por tan solo 25 dólares tú también te puedes comprar la coctelera flotante el cual contiene este team shaker con el secreto en su parte interna y miren cómo es un alambre que está bien soldado en la base ahora el mayor truco es este pico con un garfio situado en todo el tope amarrado con un peso puedes usar cualquier botella pero yo te recomiendo que uses algún ingrediente con un color oscuro para que no se note tanto cuando pasa a través del nylon colocamos el peso dentro de la botella y cerramos con el pico la función del peso es esconder jalar el garfio para que no se note que tiene un truco al servir el líquido el garfio podrá capturar el alambre del shaker y de esa forma al evitar la coctelera por arte de magia si quieres más trucos de bar déjame abajo en los comentarios este emoji de mago